A MESVISA PRESENTA Te enamoras entregando cuerpo y alma Antes desde el primer beso Debes saber si en verdad te ama Porque vas a hallar De querer Quien no nos ama Y se juegan con un amor Esta es una historia como tantas que hay De una niña linda y otro suelador De una brisa historia que escuché Ay, oh, balada de amor Ella era una niña de dulce mirar Era un solitario triste y sin dolor En el que te pienso invitar Estos versos de amor Si un día te fueras de mí No lo podré soportar Y que lo nuestro nunca habrá de terminar De rodillas te pido Te ruego y te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañe a mis manos Me muero de ganas De volverte a besar ¿Por qué no me llaman con la misma insistencia? ¿Por qué no me llaman con la misma insistencia? Anda, dímelo ahora No esperes más tiempo Dímelo ahora O moriré en silencio Prefiero verte como amiga Con una rosa en la mano Llegué tocando a su puerta Sin saber que no está La casa deshabitada Así le llama el vecino Que en esa casa no hay más Que ya no puede estar sin ti Y que te ama Que va a intentar estar sin mí Y que te ama Ya no la busques más tan Que no volverá a amar Mira, nena Sabes que te quiero, nena Que por ti no muero, nena Algo te va a besar Sabes, nena En ti no sé, nena Estrella que brilla, nena En mi corazón Pero al saber Supe serle Y así fue Solo y muy triste Con mi dolor Me iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo No puedo ahora Seguiré Y por siempre Te amaré